Observa a la mujer que sale del auto en este video que fue grabado en Lawrenceville, Georgia, el 8 de julio de 2011. Ella es Nikki Liley, de 44 años. Parece una tarde normal grabada en el sistema de seguridad de su esposo, pero las imágenes esconden un secreto perturbador. Horas después de la grabación Nikki desapareció, y ninguna de las 21 cámaras de seguridad ocultas alrededor de la casa captó algo que pudiera dar información sobre lo sucedido esa fatídica noche. Lo único que la policía logró recuperar fue esta perturbadora grabación un poco dañada. ¡Hijo de p***! ¡Aléjate de mí! ¡Te lo advierto! ¡Suéltame! ¡Quítate de encima! ¡Detente! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! 15 años antes, la pequeña Alex de 5 años vivía con Nikki, que en ese entonces era madre soltera en la ciudad de Athens, Georgia. Desde pequeña, Alex ya había sido testigo del divorcio de sus padres y de cómo su madre conocía gente en línea. No creo que mis padres hicieran una buena pareja. Mi papá abandonó la secundaria en noveno grado y continuó su vida en el mundo laboral. Y mi mamá estaba haciendo su maestría, así que sus vidas iban por caminos diferentes. El divorcio y ser madre soltera habían sido muy difíciles para ella. Así que esa relación fue su refugio. Nikki conoció a Matthew Liley en una sala de chat. Era un carismático neoyorquino experto en tecnología. Luego de algunas citas en línea, él se mudó con ella. Dos años después, Nikki quedó embarazada de Amanda y el 14 de febrero de 1998 se casaron. Era una típica historia de amor que le cuentas a tus amigos. Cuentas cómo tus padres estaban tan enamorados que se casaron el día de San Valentín. Mis padres siempre se veían felices, entonces todo parecía ir muy bien. Pero lejos de su hermana, Alex vivía momentos difíciles con Matthew. El hombre la trataba distinto que a su hija, se burlaba de ella constantemente y era agresivo. Pero Alex no se dejaba pisotear. Tengo mucho carácter como mi mamá y yo también lo enfrentaba. A veces tenía una furia cegadora y lo insultaba a la cara. Puedo decir con seguridad que él nunca me cayó bien ni me interesó en lo más mínimo. En ningún momento. Como si eso no fuera suficiente, su relación siguió deteriorándose cuando Matthew decidió instalar cámaras en toda la casa. Después del robo de una bicicleta, había 21 cámaras en total y algunas del interior hasta grababan audio. Eso me hacía sentir muy incómoda, hasta había una cámara frente al sofá de la sala de estar. O sea que te vigilaban hasta cuando mirabas la televisión. Las cámaras no solo vigilaban, sino que también grababan. A mí no me parecía raro tener cámaras en casa. Era bastante interesante porque mi papá revisaba las grabaciones de la noche anterior y a veces me mostraba cosas. Por ejemplo, una noche había un ciervo. Después de instalar las cámaras en la casa, Matthew se obsesionó con la seguridad del hogar e hizo planes para convertir su pasión en un negocio. Para apoyarlo y saldar algunas deudas acumuladas a lo largo de los años, Nicky comenzó a trabajar más, a veces trabajaba más de 65 horas a la semana. Y ese hecho trivial tuvo graves consecuencias. Matthew estaba convencido de que Nicky estaba teniendo una aventura. Recuerdo que hubo un momento en el que comenzaron a discutir casi todas las noches y eso hacía que me despertara más seguido. Podía escuchar a mi mamá gritar, lanzar cosas y también maldecir. Estoy harta de tus acusaciones. No pienso seguir escuchando toda tu mierda. Eres un loco de mierda. Puedes irte al carajo. Fuera de aquí. Esta situación era dura para las tres hermanas y en especial para Alex, que había soportado el mal comportamiento de Matthew por años. A los 16 años se cansó de los maltratos y decidió irse a vivir con su padre biológico. Alex nos dijo que ya no viviría con nosotras porque se iba a mudar. Tengo el recuerdo de estar llorando las tres juntas. No podía dejar de pensar que estaba abandonando a mi mamá. Luego de la partida de Alex, la hermana de Nicky, Amy Robinson, intentó unir a la familia. En 2011, organizó un día de spa para Nicky, Alex, Amanda y Rebecca, la hermana menor, con el fin de recomponer la relación. Pero ese sería el último encuentro entre las tres chicas y su madre. En las fotos de ese día se ven todas muy felices. Fue divertido y estoy muy feliz ahora de haberlo hecho en ese momento. Ese día, Alex les explicó a sus hermanas que irse era su única solución y Amanda le aseguró que no le guardaba rencor. En los tres años desde la partida de Alex, Amanda entendió que la situación con su padre era insostenible y que había que hacer algo. Ella me miró a los ojos y me dijo, esto es lo mejor que puedes hacer. Pero sin Alex, la situación para Nicky empeoró, ya que Matthew comenzó a espiarla, pues creía que estaba escondiendo algo. Estoy grabando a mi esposa, le puse un rastreador. Y con esto, Nicky llegó a su límite. Me llamó y me dijo que estaba harta de toda la desconfianza. Me confesó que por eso odiaba a su esposo y que el matrimonio se había terminado. Dos semanas después, Amanda oyó a sus padres gritar durante la noche. Y luego de un tiempo, ella salió furiosa. Y a la mañana siguiente, cuando me desperté, mamá no estaba. Matthew calmó a Amanda y a Rebecca y les aseguró que su madre se había ido solo por un rato. Sin embargo, pasaron dos días sin señales de ella. Las chicas estaban muy preocupadas y le pidieron a Matthew que llamara a su tía Amy, pues quizás Nicky había ido a su casa tras la pelea. Contesté y era Matt. Me preguntó si sabía algo de Nicky. Le dije que no y le pregunté qué había pasado. Y me dijo que Nicky había desaparecido. Yo no lo podía creer. Me contó que no había visto a Nicky desde el viernes a la noche. Y yo le dije que debía llamar a la policía inmediatamente. Matthew denunció la desaparición de Nicky el 11 de julio y explicó su teoría del paradero a Amy, su hermana y a los oficiales. Era posible que ella se escapara con alguien, ya que era ella quien hacía el dinero. Quizás lo estaba escondiendo en una cuenta bancaria secreta. En los días siguientes, Matthew se apegó a su relato y agregó detalles que perjudicaban la imagen de Nicky. Pero Amy y Alex no entendían. Matt dijo que ella había estado teniendo ataques de nervios. Dijo que estaba enloqueciendo. Mi madre no presentaba ningún tipo de indicio de locura. Pasaron dos semanas sin demasiada investigación o atención de los medios hasta que Alex tuvo una idea. Decidió organizar un equipo de búsqueda para que la prensa cubriera la desaparición de su madre. La historia de una mujer adulta desaparecida no era tan interesante para los medios, pero sí les interesó que 100 personas con camisetas rojas la buscaran. Recuerdo que nos encontramos en el Walmart cerca de su barrio y fueron más de 100 personas. 15 minutos después de empezar la búsqueda y mientras las cámaras comenzaban a grabar, se escuchó un grito que venía del bosque. Estábamos a punto de entrevistar a la hermana de la mujer desaparecida cuando empezamos a escuchar gritos que venían de ese bosque. Perdí el conocimiento, no recuerdo nada, pero en cuanto volví en mí salí corriendo y corrí hasta donde estaba la cinta que demarcaba la escena del crimen. ¿Ven aquí? Esperó dos días para denunciar su desaparición. Matthew me dijo que habían tenido una pelea enorme y que ella no estaba bien. Me contó que Nikki estaba teniendo ataques de nervios, pero yo la vi hace dos semanas y estaba bien. Estoy rezando para que no sea ella, pero si lo es, sé que está con Jesús, está con Dios. Vamos a acercar esta área. Los investigadores están hablando con el esposo de Laili y registrando su casa, pero no lo consideran un sospechoso. Hasta Amy, que conocía mucho a Nikki, no sospechaba de su esposo. El comportamiento tranquilo de Matthew Laili y sus ganas de proteger a su joven hija parecían nobles en ese momento. Matt estaba enfocado en mantener el clima de calma y evitar que las niñas entraran en un estado de pánico debido a la muerte de su mamá. Parecía que estaba intentando protegerlas. No sabíamos los detalles de lo que le había pasado. Solo nos informaron que la habían encontrado muerta. Con solo 19 años, Alex se convirtió en la voz de toda la familia. Solía hablar en televisión. Hablaba sobre la difícil vida de su madre y tenía que lidiar con la culpa que sentía por haberla abandonado tres años antes. Fue la peor experiencia de mi vida y espero no volver a tener que pasar por ese tipo de dolor nunca más. Es muy difícil para mí estar parada aquí, porque con 19 años nunca pensé que esto pudiera pasar. Tras el hallazgo de Nikki, las autoridades pusieron a cargo del caso al sargento Richter, la fiscal Jones y al detective Everson. Los tres examinaron el lugar del hallazgo. Fue terrible encontrar el cuerpo de Nikki tendido en el suelo, expuesto al terrible calor de julio y desnudo bajo una pila de hojas. Fue difícil de aceptar. Los detectives hallaron dos pistas que fueron clave en el informe de autopsia. La primera fue que los pies de Nikki estaban limpios. Claramente ella no había caminado al bosque, sino que la habían cargado hasta ahí. Y la segunda fue la presencia de drogas en su sangre. Los resultados toxicológicos revelaron una medición alta de gamma hidroxibutirato o GHB, que es una sustancia conocida como la droga de la violación. Lo que no sabíamos era si alguien le había administrado esa droga a Nikki con el propósito de dominarla o de quitarle la vida. El detective Everson decidió investigar a Matthew, quien aún no era considerado sospechoso. Cuando supo que el hombre tenía un sistema de seguridad que grababa lo que ocurría a toda hora, el detective fue a la casa de los Laili para ver qué hallaba. Nunca antes había visto ese tipo de seguridad en una casa. Me di cuenta de que eso podría ser una mina de oro llena de pruebas, porque mostraba la casa desde todas las perspectivas posibles. Pero no sería demasiado fácil. Por el contrario, después de copiar el disco duro de Matt, Everson se dio cuenta de que había más de medio millón de archivos de video, y ninguno de ellos tenía título, fecha u hora. Era como buscar una aguja en un pajar, porque ni siquiera estaba seguro de qué era lo que estaba buscando. Había tanto material que literalmente lo único que hice durante cuatro meses fue ver videos en mi computadora, lo hacía por unas 60 horas a la semana. Finalmente, Everson halló algo, pero esto dejó al detective con más preguntas que respuestas. Por fin encontré una pista en el video del 8 de julio, la noche de la desaparición. Pensaba que me estaba acercando a algo, pero por más que busqué, no hallé nada más allá después de ese punto, que era después de la medianoche. Esa es la última filmación de Nicky. Faltaban 48 horas de video. Las cámaras se habían vuelto a activar luego de que Matthew denunciara la desaparición de Nicky, y eso alertó al detective. Eso fue extraño. Era muy extraño que faltara la grabación de un fin de semana entero. Todo parecía indicar que había algo oculto. Matthew dijo que Nicky era la responsable de que faltaran videos. En ese momento Amy y el resto de la familia se dieron cuenta de que había un patrón en el comportamiento de Matthew. Cada vez que la policía lo cuestionaba, él culpaba a Nicky. Entré corriendo a ver las cámaras y me di cuenta de que estaban apagadas. Ella siempre las apaga cuando está enfadada. Matt nos había dicho que Nicky había arrancado los cables y que así había arruinado todo el sistema de vigilancia. Era claro que él intentaba mostrar que Nicky había perdido la razón y que se había vuelto loca. Pero Everson no le creyó y se convirtió en el sospechoso principal. Tomó el teléfono de Matthew como evidencia y descubrió que él rastreaba los teléfonos de Nicky y también de Alex y el de él mismo. El detective halló varias llamadas sospechosas, tres de las cuales eran particularmente alarmantes. Tras la desaparición de Nicky y antes de denunciar eso a la policía, Matthew le había dicho a su cuñado que tenía los papeles para el divorcio. Le dije que si no mejora, me voy a divorciar. Ayer mismo consulté a un abogado. Al día siguiente, en otra llamada, explicó que planeaba internar a su esposa en un hospital psiquiátrico. El día de hoy, fui al juzgado para pedir una orden de internación involuntaria para Nicky Laili. Pero una semana antes, en otra llamada, Matthew tenía otro tono. Se lo escuchaba tratando de manipular a Amanda para que convenciera a su madre de no solicitar ella misma el divorcio. Hola, mami. Hola, mi vida. Necesitamos salvar a esta familia. Tu mamá lo ha intentado muchísimo. Cuelga el teléfono ahora, por favor. Escucha, yo no quiero divorciarme, ¿entiendes? Quizás no seamos la familia perfecta, pero somos una familia y voy a luchar por ella. Y entonces lucharé por ti. Everson sintió que el tono de Matthew era amenazante. La próxima llamada en el registro era al 911. Mi esposa está gritando como loca y acaba de despertar a los niños. Solo está haciendo una escena. No necesitamos que venga la policía. Necesito que ella me lo diga. No es necesario que vengan. Me quedaré aquí todo el día. Everson sabía que no tenía pruebas para arrestar a Matthew, pero sentía que debía interrogarlo de todas formas por las llamadas de los días antes de la desaparición de su esposa. Cuando llegó a la casa, se sorprendió al enterarse de que Matthew, Amanda y Rebeca se habían mudado a Vermont. Tras siete meses de investigación y ninguna prueba suficiente para el arresto, el detective dejó el caso. Le presentó sus hallazgos al sargento John Richter, quien decidió tomar el caso. Literalmente comenzó desde cero, para ver si había algo que alguien podría haberse pasado por alto. Richter le envió las computadoras y las copias de los videos de Matthew al equipo de informática forense de su departamento, y finalmente lograron recuperar algo de información de una computadora. Descubrieron una carpeta llamada peleas, que contenía miles de clips de audio. Al igual que los videos que Everson había encontrado, ninguno de estos clips tenía detalles o fechas. Así que por casi dos años, el sargento y la fiscal revisaron los extensos registros de peleas entre Nicky y Matthew grabados por él. Sé muy bien que si pasamos dos días sin sexo, tú supones que yo estoy metida en algo raro y no te preguntas si me pasa algo. Fue completamente espantoso tener que escuchar esas grabaciones de audio. Al principio, Richter y Jones no entendían. Las grabaciones siempre reflejaban los ataques de ira de Nicky. Matthew sonaba más razonable. Cálmate por favor. Vas a arrepentirte de hacerme esto en este momento. Dime qué hice mal. He pasado cinco malditos años intentando descifrar cómo puedo hacer para complacerte. Los audios te dan la sensación de que ella es muy inestable y que él es la persona más tranquila dentro de la relación. Pero yo siempre supe su intención, pues él quería manipularla para que ella se comportara así. Y Richter tenía razón. Luego de un detallado análisis del equipo forense, pudieron detectar que casi todas las grabaciones tenían pausas. Matthew grababa solo unas partes de sus discusiones. Comenzaba la grabación después de haber tenido una pelea muy larga y solo cuando él se calmaba estaba dispuesto a tener una conversación real. Solía hablar con ella por seis horas. La llevaba a su cuarto para hablar sobre las reglas que según él ella estaba incumpliendo. Quiero dejar en claro que estoy encerrada en una habitación de nuevo. No quiero estar aquí y tampoco quiero hablar, solo quiero salir. Quiero dejar en claro que está actuando como una p***. Para cuando al fin terminaron con los clips, los detectives habían encontrado varias grabaciones incriminatorias. Además de acusar a Matthew de asesinato, la fiscal añadió los cargos de escucha y vigilancia y también de agresión sexual. En las grabaciones había evidencia de que él la maltrataba físicamente, de que perdía mucho la paciencia y de que se volvía cada vez más violento. Aunque tenían cada vez más pruebas, ninguna apuntaba a un asesinato. Hasta que a Richter se le ocurrió algo. Le pidió al equipo de informática forense que recreara el sistema de vigilancia y localizar el lugar de sus actividades diarias. Cuando lo hallaron, determinaron qué había hecho con su computadora en los días de la desaparición de Nicky. Y así encontraron dos acciones claramente incriminatorias. El día que Matthew denunció la desaparición de su esposa y el día en el que la hallaron, Matthew había borrado muchas grabaciones de su computadora. Para hacer la eliminación de los archivos, tenías que saber la contraseña del sistema. Estaba claro que Matt Liley había borrado el video de la cámara de vigilancia. Teníamos pruebas suficientes para acusar a Matt Liley de asesinar a su esposa. Para ese momento, ya habían pasado cuatro años desde el descubrimiento del cuerpo de Nicky y Amanda, Rebecca y Matthew habían estado fuera de la ciudad por un tiempo. Luego de perder a su madre, las chicas necesitaron el apoyo paterno y no estaban al tanto de que él era un sospechoso. Rebecca y yo nos aferramos mucho a papá. Necesitábamos apoyo. Pero a medida que crecían, se fueron dando cuenta de por qué su familia estaba dividida. Solo sabíamos que la familia de mi mamá creía que papá la había matado. Alex intentaba procesar la culpa enorme que sentía por haber dejado a su mamá con Matthew. Pero a medida que crecía, poco a poco se fue dando cuenta de que en aquel momento no había podido tomar una decisión diferente. Creo que no sabía cómo escaparse y en ese momento yo no pude ayudarla a hacerlo. Y a sus 20 años, Alex buscaba justicia para su madre. Todavía no sabía que esa oportunidad estaba más cerca. Había intentado de todo para hacer justicia. Estaba segura de que había sido él y quería gritarlo a los cuatro vientos. Irónicamente, Matthew volvió a Georgia para reclamar el seguro de vida de Nicky. Al salir del edificio, se topó con el sargento Richter, que tenía una orden de arresto para él. Fue muy gratificante ver su expresión cuando lo esposamos y le dijimos que estaba arrestado. Busqué la información en mi celular y pensé, m****, acaban de arrestar a mi papá. Esta es una llamada prepaga de Matt, un recluso en el departamento del sheriff del condado de Winnett. Escúchame con mucha atención. Tenemos que crear un canal de YouTube para contarles a las personas la verdad sobre lo que pasó en nuestra casa. Debes decir que tu papá está preso por falsas acusaciones y que es hora de decir la verdad. Sí, señor. Como conocía las pruebas que incriminaban a su padre, Amanda creó un canal de YouTube llamado Los hijos de Nicky Lyle y lo cuentan todo. Es hora de que nosotras contemos la verdad y de que expongamos las mentiras que dicen los demás. En los videos Amanda cumplía al pie de la letra lo que decía su padre. Di algo insultante, algo así como que en esa familia son mentirosos patológicos y no quieren ventilar sus trapos sucios. La familia quiere asegurarse de que nosotros no digamos nada porque no quieren ventilar sus trapos sucios. Matthew le decía a Amanda que cada vez que un periodista se acercara, ella debía hablarle de los videos de YouTube y los canales comenzaron a hacer uso de esos videos. La opinión pública se dividía entre la versión de Amanda y la de Alex, que no podía creer que su hermana la traicionara así. Para ser sincera, me duele el alma que hayan dicho cosas tan hirientes de mi familia. Han dado una imagen completamente equivocada de nuestra madre. Por más enojada que estuviera con ellas porque publicaron esos videos en YouTube. Sabía que estaban siendo manipuladas. Según mi papá, había gente que quería separarnos de él y nosotras todavía creíamos en su inocencia. A medida que se acercaba el juicio, Matthew expuso a Amanda cosas que ninguna chica de 14 años debería enfrentar para prepararla para el proceso. Me obligaba a escuchar todas y cada una de las grabaciones de él discutiendo con mamá y yo debía tomar notas detalladas sobre ellas. ¡Eres una p***! ¡Una p***! ¡Eres una p*** de mierda! ¡No grites! ¡Baja la voz de una vez! Amanda estaba en una encrucijada porque el oído le había afectado emocionalmente, pero seguía bajo la influencia de su padre. Podía seguir ayudándolo y esperar que fuera verdad el hecho de que aunque su padre y Nicky se pelearan a menudo, él no la había matado. O podía darle la espalda a él y quedarse sola, pues ambas familias la rechazarían por sus actos. Intentó convencer a su padre de dejarla fuera del asunto. Cada vez que le preguntaba por qué no le pedía a su abogado que hiciera eso, él me decía que si lo amaba debía hacerlo yo. Que solo podía confiar en mí. Amanda estaba muy mal por la presión de su padre y por sentirse muy sola y lejos de su familia, y entonces aceptó ser la testigo clave de su padre en el juicio. Todavía lo quiero. Sigue siendo mi papá y tengo buenos recuerdos. Lo más difícil de todo esto es pensar que mi papá fue capaz de hacer algo tan horrible. La idea de perder al único padre que le quedaba era devastadora. La joven cargaba el destino de su familia en sus hombros y comenzó a prepararse para dar su testimonio en el juicio. Fue difícil, tenía un sentimiento de culpa todo el tiempo. Sentía que estaba sola. El 27 de enero de 2016 comenzó el juicio de Matthew. La fiscal Jones inició su intervención con una breve grabación de Nicky hablando con su esposo después de una de sus peleas. Bienvenido a mi mundo. Tú me mataste hace mucho tiempo. Alex estaba ansiosa por contarle al jurado y al juez todo lo que había pensado durante todos esos años. Quería que todos supieran lo que pasaba en casa. Quería que él supiera que desde el principio sospeché de él y que mi mamá nunca habría abandonado a sus hijas. Alex fue la primera persona en ser llamada al estrado y su testimonio coincidió con la información en las grabaciones de la computadora de Matthew. Discutían y él la encerraba en el baño. La empujaba por las escaleras. Hubo varias noches en las que me quedaba despierta escuchando cómo ella le pedía que la soltara y le decía que la estaba lastimando. Pero la defensa tenía su propio testigo clave. Amanda voló desde Vermont para testificar a favor de su padre. En su testimonio, apoyó la versión de su padre y dijo que Nikki era culpable porque supuestamente estaba loca. Ella caminaba de un lado a otro diciendo que escuchaba voces y esas voces dentro de su mente le decían que algunas personas estaban hablando mal de ella. Pero Jones no dudó en cuestionar la fiabilidad de la adolescente. Mi hermana y yo tomamos la decisión de mantenernos alejadas de ese lado de la familia. Mi papá no nos obligó a alejarnos de ellos. El hecho de que Amanda mencionara a su padre cuando Jones dudó de ella sorprendió a varios en la sala. El testimonio de Amanda junto con todas las pruebas circunstanciales recopiladas por Richter y Jones ayudó a que el jurado viera a Matthew como un terrible manipulador. Se lo mostraba como un ser siniestro que no dudaba en jugar hasta con su propia hija. La asesinó en esa casa y lo hizo en esa habitación. Se aprovechó de ella. La fiscal Jones dejó que las palabras de la víctima llenaran la sala del tribunal al terminar su alegato. Entonces querías asesinarme cuando me ahorcaste. Debí dejar que te suicida. Así yo no tenía que mover un dedo. Después de tres horas de deliberación, el jurado halló a Matthew culpable de homicidio doloso, homicidio premeditado y escucha y vigilancia ilegal. La familia de Nicky se ve impactada y conmovida. Sorprendentemente, se llegó al veredicto final apenas tres horas y media después de la deliberación del jurado. Apenas dijeron culpable, le apreté muy fuerte la mano. De verdad no podía creer que lo declararan culpable. Estaba en shock. Lo que finalmente convenció al jurado y que unió todas las piezas, además de la eliminación de los videos y los clips de audio. Fue la historia descubierta por Jones. Matlali y Nicky salieron esa noche. Regresaron poco después de la medianoche. Yo creo que la drogó. Creo que le dio GHB. Quería someterla por completo. Y creo que lo hizo porque ella quería dejarlo. Él tenía una personalidad controladora y nunca la hubiera dejado marcharse. Ella sería de él de nadie. Tras la sentencia, Alex estaba decepcionada de que Amanda no quisiera reconciliarse. Continuó con su vida esperando que un día sus hermanas entraran en razón y se reunieran con ella y Amy. No solo habíamos perdido a Nicky, sino también a ellas. Son mis hermanas y las sigo queriendo hasta el día de hoy. Les enseñé a leer y las preparaba para la escuela. Me encantaría recuperar nuestra relación. No sé si ese día llegará, pero quiero que sepan que mi puerta siempre estará abierta. Lejos de la influencia paterna, Amanda retomó el control de sus pensamientos y pudo pensar otra vez en lo que había pasado. Ella misma había escuchado los clips y visto las fotos de las heridas de su madre. Escuchó a la fiscal decir que Nicky había sido drogada y además vio que su padre eliminó las grabaciones de esa noche. No había otra forma de verlo aunque fuera doloroso. Amanda tenía que enfrentar la verdad de una vez. Hubo un punto en el que comencé a sentir que él no era inocente. Fue muy extraño. Me sentía desencajada. Y luego me puse a llorar. Y esa fue la primera vez en años que me permití llorar. Lloraba por todo lo que había pasado con mi mamá y mi papá. Y por toda esa horrible situación. Luego de esa experiencia de catarsis, Amanda se comunicó con su hermana perdida. Ambas habían estado distanciadas. No habían hablado por más de ocho años. Sin embargo, gracias a que se revelara la verdad y que se hiciera justicia, ahora las hermanas podían empezar de nuevo. Ha sido increíble poder recuperar nuestra relación. El año pasado fui a ayudar a Amanda en su mudanza a la residencia universitaria. Y al subir al avión lloré como un bebé, porque sentía que ese era el trabajo de una madre. Amanda se había guardado su dolor durante muchísimo tiempo, pero ahora que estaba con Alex y su tía, por fin podía comenzar a procesarlo. Y podía comenzar a ver a su madre de otra manera, sin el constante hostigamiento de su padre. Ahora que he retomado el contacto con la familia de mi madre, siento que puedo pensar mucho más en ella. Y definitivamente siento que estaría orgullosa de quien soy. Es imposible hablar con ella una última vez. Pero le diría cuánto la extraño. Todos los que conocieron a Nikki, la veían como una luchadora. Una mujer ambiciosa, apasionada y muy tenaz. Pero por más fuerte que pareciera por fuera, sufría en secreto. Y esto prueba que cualquiera puede ser víctima de maltrato, ya que muchas personas sufren en silencio. Para honrar su memoria, Amanda, Alex, Amy y Rebeca quieren que cada víctima de maltrato sepa que siempre hay una salida. Existe una muy profunda sensación de vergüenza en las personas que son víctimas de maltrato. Tú no has cometido ningún tipo de error. El maltratador es quien está haciendo las cosas mal. Lo único que tú te mereces es amor y respeto. Asegúrate de hablar con alguien. Recuerda que no está mal pedir ayuda.